¡Suscríbete al canal! ¡Te lo juro, tío! La madre que te parió, colega Hace la B, ¿no? Esa va tuya manca Sí, sí, sí Pasa de C y tira para B, directamente Y no subas por la primera escalera Sube por la segunda Vale, no me entraba en nada Que corras como un gacelamo ¡Vamos! Bueno, que somos los únicos que van para pelear, chincheto Ya lo sé, tío Vamos a pillar, pero vamos Ah, no, ya, están cogiendo ya Voy detrás, ¿eh? Hostia, 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 hostia Madre de Dios ¡Hostia! Venga, esa va a ver el kill, la vas a empezar ¡Vamos! ¡Coma, cabrón! ¿Nos están cogiendo piña? ¡Ah! ¡Ah, tío! Venga ¡Hostia! Bueno, no sé si hayan levantado Pero vamos ¡Tonacho, tío, otra es tuyo! ¡Cuatro pala! ¡Cuatro pala! ¡Tonacho, cuatro pala! Hay uno en B, un alirucho haciendo Es que me estaban disparando, tío Ahí, muerto, muerto La he disparado ¡No! Salís conmigo, salís conmigo Salís conmigo, salís conmigo ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! Hostia Chincheto, que bajamos, ¿eh? ¡Ah, no, no, no! ¡No saques a lo loco! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Hemos quitado él! ¡Les hemos quitado él! ¡De puta madre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esto es fundamental, tío Hay uno ahí, ¿eh? Tenés cuidado Bueno, yo no he quedado ya Ya sí con las palas aquí, tío Venga, Mick Hay que levantar a esos dos ¡No, tío! Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Aquí, espera, espera, chincheto Cuidado que están ahí, ¿eh? Tenés cuidado ¡Buena! Venga, venga Salgo contigo, Mick Salgo contigo, Mick Aguanta ahí, ¿eh? Aguanta un poquito Tío, alguien de apoyo, tío Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura ¡Estoy jodido! ¡Ah! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, qué tonacho! ¡Tú puta madre! ¡Tú puta madre! ¿Qué haces ahí, loco, tío? ¡Tú puta madre! ¡Tú puta madre! ¡Joder! Pues... ¡Nene! ¡No! Oye, que están cogiendo posiciones por donde tonacho, ¿eh? Porque me han... Míralo Desde la silla roja, Mick Hay un tío, además Sí, pero si es que... Acostado, campeando Pero bien Con el bipo de ese, ¿eh? Tío, aquí iría bien alguien Que echaran un poco de pura munición Por si acaso ¡No! Están aquí mismo, ¿eh, chicos? He marcado uno, sí Están todos aquí, tío ¡Hostia, me van! ¡Hostia, mierda! ¡Ahí va la granada creciera! ¡Qué locura de partidas en metro, tío! Toma, agarra, esa marqueta Digo tu nombre ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, tío! Iba a aparecer donde estabas tú Y te ha matado Sí, pero no le he dado, ¿eh? Está en las sillas rojas, el cabrón No puede ser... No puede ser... ¿De dónde me ha matado este payo, tío? Bueno, yo iba con las palas, pero súper locos, ¿sabes? Con las palas en la mano ¡Ah, no, venga! ¡Eh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Granada, tío Bueno, tío, mira dónde está este personaje Vamos a tener que... Vamos a tener que retroceder un poco, ¿eh? No, tío, tío Me he levantado, pero madre No, hostia Es que lo he levantado delante de un pavo, tronco Sí Mierda, tío Y esa aleta es tuyo, pues, se me ha pillado Ya, quietos No me levantéis La están pillando, ¿eh? La están pillando Esto huele a RPGs, igual es mao Pero vamos, el tirón Ahí lo tienes ¡Vira! ¡Ahí te va uno! Oye, salí con el jambo este Que está ahí con nosotros Sí, voy a salir con él, pero... ¡Echando a ver! Pero... Con el jambo este, mira ¡Echid! Que está pavo... Bueno, si está pavo puesto ahí, tío En el canto de la... La madre que me parió, tío ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Dejadme pasar! Pero, troncos, yo no sé quién se pone delante mío Bueno, chaval, mira el antitanque Vamos Joder, tío ¿Por qué me matan tan rápido, tío? No lo entiendo ¡No! A ver, si estáis algún abajo, podéis levantar Yo es que... Es que tengo aquí a gente... No, no, no... Gracias, majete Yo he tirado todos los emotos que llevaba Así en plan guarrete Dime que estoy abajo, vale, bien Sí, estás abajo, sí, sí Tonacho, en estas escaleras nunca termines de subir del todo, ¿vale? Vale, pues eso es lo que he hecho antes Muy bien Venga, hasta luego Bueno, M320, venga... Sí, tienen lanzar ganadas Hay que entrar ahí como sea, ¿eh? ¡Uy, va! Chicos, cadáver abajo Levantadme, por favor Me encantan los sonidos, tío Yo estoy fuera ahora mismo No puedo, ¿por qué no puedo? Vale, gracias A lo mejor no me... Claro, tengo desbloqueada las palas Pero no me las he equipado Seguramente Toma tú, motivado ¡Hala, tío! ¿Quién me ha matado, tío? Está ahí el hijo de puta tombado Pero es que... Me cago en la leche Que estoy aquí alcorronado Otra vez, venga Tonacho, escucha Nunca subas del todo Si subes del todo Tú cada vez no escurres para abajo Bueno, para ahí están también Bueno, tío Aquí no he hecho munición Ni el tato ¡Uy, la granada! ¡Uf! Y subes del todo Que cada vez no escurre para abajo Salda ahí, salda ahí ¡Uy! A ver, quedas para abajo alguno, ¿eh? Tonacho, tonacho Levántame Gracias Venga, vamos, chicos Bueno Venga, tonacho, levántame No puedo No puedo Cuatro, cuatro ¿Cómo es cuatro? Bueno Salid del medio Que me pillan No tengo las palas, tío No tengo las palas estas Espera un momento En cuanto me mate Lo siguiente vez, me las pongo Voy a tirar una granada a uno, tío Bueno, chaval Qué locurón Vamos Vaya Es que aquí no tira ni el tato de munición ¡Oh, mal! Le he metido con una piña ¡No, no, no, no! Me ha comido Se la ha comido, se la ha comido Sí, sí Me ha comido un piñote, chaval A ver A ver, que vas con cadáver Esa bandera hay que pillarla como sea, ¿eh? Sí, 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 hombre Objetivo de la partida Pillar esa bandera Sí o sí ¡Uh! Me tope con la cope, ¿eh? No te digo nada y te lo digo todo Venga Ven aquí, cadáver Anda, la levanta antes ¡Ah, me ha pillado, joder! Tío, ¿y la munición qué? ¿No hay munición? Aquí abajo hay munición, Mike Otra vez, hasta luego ¿No me veis dónde estoy yo? ¡Oh, sí, tío! Vale, te voy a tirar humo, tío ¿Cómo son tan camperos, tío? ¿Cómo son tan camperos? No, no, este mapa Este mapa es así, don Nacho Tío, no me está diciendo Donde estaba yo, tío No venía nadie Nada se ha spameado nadie conmigo, tronco Me he hecho ya hay 4 o 5 bajas, tío ¿Y cómo vamos a spamear contigo si estamos vivos? Bueno, pues spamear o venía a cubrir la zona, tronco Que estaba yo ahí como un campeón aguantando ¡Ah, la venga! Ahí va ¿Y esto? Hostia, me están dando desde arriba Pero ¿cómo me he pegado desde arriba de esa manera? ¡Oh! Oye, el will este antes iba con nosotros, tronco Porque se lo han puesto con ellos Pues no sé Pero vamos Bueno, bueno, bueno ¿Y qué hace aquí el personaje este? Me cago en... Sus cuernos Este... Es que tronco, la gente... A ver, venga, salís con el fallo este Bueno, salgo contigo, don Nacho El puntito, o sea, saco Es que le doy los puntitos, don Nacho ¡No! Estoy... Estoy de hambre Abajo de las escaleras He cometido una pequeña imprudencia ¿Qué has hecho? Pues déjame matar Tronco, es que no puede ser Nos han pillado las dos zonas ya, tío Aguanta, don Nacho Aquí hemos perdido la partida Tronco, salta a la derecha, salta a la derecha, Tronco Ya sabéis que habíamos perdido la partida, ¿no? Sí, Tronco, vente por aquí ¿Dónde me han sacado? Uff Madre mía, tío ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Bah! Venga, levanta Vamos, chicos Levantando ahí A tope Bueno, si es que aquí no sale nadie, tío Si tengo que asomar yo la cabeza para matar a alguien Vale, vamos, tío Eso Levantame delante de ellos No te jode ¡Invex! ¡Hostia! Otra vez Ahí vamos Otra vez Ahí vamos Tercera vez Tu puta madre ¿Dónde estás? ¡Toracho, tronco, vente por aquí! Me da vuelta Por aquí Vale Vale, es que yo, joven Vale, yo también ¡Salta! ¡Salta, salta, salta, pequeña langosta! ¡Salta, salta, pequeña langosta! ¡Salta, salta, pequeña langosta! ¡Salta, salta, pequeña langosta! Tenía uno detrás, tío Me cago en su puta madre En pie Toma Toma por culo Toma, mao ¡Imbécil! ¡Hacho, levántate, coño! Venga, tío O sea, seis palazos te he dado, ¿vale? Vale, ya está Tronco, yo, de verdad O sea, la vez que salga yo Tenga que morir ahí Madre mía, tío Hacerme caso O sea, si salimos por el centro No, no me lo ¡Uf! Es que, tío, me da ganar nada, tío No, no, ya estoy Que no acepto la regeneración otra vez, tronco No hago más que morir ahí Tronco, mil veces Quita, 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 quita Se han comido una piña Oh, me han matado, chaval Pero me he forrado, tío En un momento Dios, me he quedado en la columna ahí Como un jabatín Claro, tío, si le he pegado, tronco Uf, bueno, pues Y sin munición, ¿sabes? Va a tercir en PC Esto es lo... Bueno, venga, otro fuera Venga Va a tercir en PC, ¿no? Venga, pues una bruto Eh, Tomacho está pasando sedoteta, ¿eh? Yo me lo estoy pasando teta Pero, hostia, ¿cómo ha quedado la gente? Estoy aquí, estoy poniendo a tope A tope Venga Oye, por favor, no me levantéis más O sea, ¿cómo rehuso la reanimación, tío? Venga, ahí Hostia, tío Si es que eso lo hacen Eh, tíos, es el momento de entrar No, es el momento de salir por patas A ver, aguantame Pero, tronco, que los están cogiendo ¿Dónde están? Que los tenemos aquí detrás, ¿eh? Los tenemos detrás en algún lado, tío Mira, 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 mira Bueno, es que es imposible, tío O sea, o eso O que nos cojan C y salir detrás de ellos, tío Mira, con la mirilla, reflex, con el silenciador Oh, no, tío Las metes entre 20, tío Mira, tío, el sniper este es imbécil, tío Y no se muere, no, es que no se muere ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién me ha levantado allí? Locos Todos locos Vaya, vayan locuras, tío No me jodas Locura Venga, tonacho, salgo contigo Aguanta, ¿eh? Que aguante, dice Tío, si es que aquí no Que va, tío Que aguante, dice, madre mía No tenemos que tirarme Venga, venga, reanimarme a alguien, joder Mierda, me han matado Ahí han roto el... Mándame, dé la contención 10.000 puntacos, así Bueno, tronco Si es que yo ya no sé por dónde entrar, tío Bueno Bueno, y dice Hola, como me ha caído ese pepodeta ahí, chato Y aún así voy positivo O sea, lo más triste, vamos Es lo más triste que he visto nunca Ir positivo de esta manera Hostia, voy a entrar aquí Que esto parece... Oh A ver Madre mía, tío Madre, chaval Que loco Ay, estás tú muy loco, chicheto Madre de Dios, tío Locurón Salta, salta, salta Pequeño tonacho Tienes que moverte por todos los lados Uh Llego tarde Nos tienen acorralados Es poco, chato Madre mía, tío ¿Quién ha sido eso, tío? Voy Tío, qué barbaridad Ala, venga, una bruto Me la he comido Yo creo que la he pisado Toma, otra fuera Ay Vaya, por Dios ¿Te has ido a decir ola? Sí Y te han dicho Pues una bruto Y me han dicho Pues una bruto, sí Madre mía, esto lo que hay ahí Necesito más granadas, eh Cago en su puta madre Venga, reanimadme otra vez Que me los cargo Están ya ahí Mierda, tío, de reanimar Pero parece que me han saltado algo por los aires Joder con los 320, tío De los cojones En serio O sea, es que tienen Hostia, tío, de verdad Que me está costando mucho, eh Uff Pero ponte ya Vale, ojoño Venga Ayuda para matar Vamos A tope Venga, he aparecido He aparecido arriba Muy bien, venga Voy para allá, eh Aquí se está tranquilo Chavales Tío, hago el puto cambio rápido ¿Has aparecido arriba? Sí Está arriba en la base Arriba, dice Además de que lo parió Pensé que decía arriba Dios O sea, abajo No sé En un sitio Has aparecido en un sitio Que no te veo He aparecido arriba, dice Que está, final del tono En el respawn, ¿no? Ha dicho respawn americano Sí, sí, en el respawn Ha dicho respawn americano Esto está de puta madre Es que voy Voy a ver Voy a ver, ¿vale? Madre mía Ay, mira, me acaban de levantar Bien lento Oye, una Bruzo Oye, una Bruzo Cabrones Bueno, chaval Yo me las hago Todas aquí Soy la puta chica De la azul roja No me levantéis Hijos de puta No me levantéis Joder Anda, payaso ¿Dónde ibas? ¡Quita dientes mío! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 chaval! ¡Hala! Bueno, chaval En ese momento Bueno, tío En ese momento En el que el botiquín Se le va rampa para abajo Y lo ves caer Con el carrito Que el niño y el chico Toma, cabrón Hijo de puta Dale duro ahí Te has reventado la cabeza Con Nacho diciendo tacos Venga ahí Al tetón Me he cargado al tetón ¡Ven una granada! ¡La bru... ¡Ay, Dios mío! No sea gran tetón Ese es Ese es mayorcete No, no, no ¿Pero dónde está el caramelón este, tronco? Aguanta, Mick Que de calaveres, tío Me apaga un poco el aire Que... Tío, todo Puedo ir con el aire Bueno, tío Venga, yo también Bueno, yo es que ya salgo Pero vamos Que me la pela tres pueblos ¿Sabes? Ya voy... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hala, venga! ¡Tío! Joder, mira dónde está el tío, colega O sea, eso sí que es un camperón Venga, hombre No me jodas Este me está jodiendo... Oye, cambiamos de patrulla, tío ¿A mí dónde está? ¿Dónde está el tío? Salgo de patrulla, tronco Me creo una patrulla, tío Mierda En la patrulla Paso del payaso este, tronco Porque me está haciendo polvo, tío He fiesto salir una vez en el andén A salir mil veces allí, tío Venga, yo estoy... He cambiado de patrulla, ¿eh, chicos? Ahora voy La paso, tío Está el tonto ahí acampado, ¿vale? Que en la partida ya está perdida, tío Pero... De eso a que nos esté jodiendo Toda una partida Porque el señorito es un puto cantero Ay, no puedo Espera, me voy a suicidar, ¿vale? Mira, bueno Ya me encuentro ya aquel de cara El Will 92 este, madre mía, chaval ¿Qué nivel lleva? Bueno Pero es cambio de patrulla, ¿no? Vale ¡No! Muere, payaso Anda Bueno, yo aquí reanimo El Will este me está haciendo polvo la partida Tongo, madre mía ¿Qué manera de matar? ¿Cómo me puede matar desde ahí, tío? Aquí lucho 100, ¿sabes? Casi nada Y me levantan delante de su punto de mira Muy épica esa Mere, mamón Mírate el botiquín, tronco Bueno, tira el botiquín Ahora, 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 lo tira Estás chunga Mira, mamá, me acaba de matar Estás chunga Tú sí que estás chunga Mira, hay que irme levanta abajo, chicos Bot, next map Bot, next map Next map va a ser saliendo Oye, no habéis cambiado de patrulla, tronco Esto es verdad, tú Es que de verdad Yo también Yo también Claro, tronco Es que de verdad ¿Qué patrulla eres? Ve, patrulla Que está al lado de Casi a punto de coger Te vamos a coger, ve Con que me digas a dormir la patrulla me vale Que patrulla estás Espérate Ole No lo sé Estamos cuatro Estás completa, tío Soy médico Yo también Mira, bravo Bravo tiene tres Venga, que estamos bajando bravo Y no, no, coño Estoy en bravo también, ¿sabes? Muere, perraco Ven Piña Uf No Yo traigo ese en bravo Va, con la pecha en el Ese lleva balas para todos los que hay aquí Hay uno aquí Aquí está de francotirador Dronco Mira, hemos pillado, ¿eh? Eh, pues si lo hacemos bien ganamos Y esto va para arriba, ¿eh? Bueno, no me he tirado una granada La granada más tonta del día Vale Eh Uf Qué manco soy, tronco Uf Hostia, yo sí que soy manco, tío Bueno, yo es que aún estoy muy liado con los botones, ¿sabes? Ay, me ha dado a desaparecer un tío delante Bueno, a ver Es que estamos todos de médico No hay ni un puto apoyo, tronco Dios Vale, don Nacho Te acabo de levantar yo Otra vez Guay Vamos, chicos Venga Bueno, voy para allá Oh, mierda Lagazos Buf Pero qué lagazo más ¿Más todo el que no? Ponte con la linterna este, tío Bueno, porque hay algunos Linternitas ¡Oh! Uf, qué lagazo me está pegando Vale, ya De hecho, es sumarse ahí y venga Abruzos para todos Bueno Bueno Han avanzado hasta la final de las De taquillas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Sí, 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 sí Buen, mega kill Cuatro en a row Cinco en a row Están en taquillas, tío Tira ganadas, por favor, tira ganadas a las taquillas No, no, yo acabo de pringar Estoy tirando el... Tonacho, tira ganadas ahí Tira ganadas, tonacho No salgas No tengo ganadas No salgas, tonacho Es que ¿sabes cuál es el problema? No, tío, he salido abajo El problema es, el problema es que no estamos en patrulla O sea, habéis dejado Mick, te pregunto tres veces el nombre de la patrulla Nombre de patrulla ¿Cuál? ¿Golf? ¿Hotel? ¿Bravo? Dime en cuál estás Mira, por la espalda En una llena, tío Estar en una llena Pues venga, Mick, cámbiate a otra En Fostro Vamos a Bravo que hay tres espacios vacíos Venga, vamos a Bravo Ya estoy en Bravo En Bravo estoy Yo también Bueno, bueno, bueno Yo también Tenemos B, ¿eh? Tenemos B todavía Sí, claro que tenemos B, tío No sé lo que está costando, tío Nada, la vamos a perder, tío La perdemos porque mira 17 tickets No hacemos nada Mierda No, el tutón este El tetón está en Abajo ya, tío En las vías Bueno, tío, yo tengo que entrar allí Como sea Madre mía Quítate de aquí Joder, macho Ala, venga, hasta luego Un abruzo Oh, tío, casi Pues nada Hemos perdido otra vez Bueno, bueno Ha estado guapa, ¿eh? Por eso Yo la voy a subir, ¿cuál? Pues a subir esta Yo sí, tío Acabo en positivo, ¿eh, Mick? Bueno, ¿eh? Si llegan bien No vas a ver, ¿eh? Acabo en positivo Yo también Yo también Bueno, chavales, un abruzo Venga, pues un abruzo Aperuchado Disy, Disy, Battlefield ¿Empecé? ¿En mil contra mil? Disy, disy locura en metro Joder, tío Me duele el codo y todo Me voy a ser un codo tenista Y sí